Soy profesor investigador de la división de economía en el CIDE, mi área de especialización es el análisis económico de las políticas de biocombustibles. Actualmente mi trabajo de investigación está dirigido a analizar las posibles políticas para el desarrollo de biocombustibles en desarrollo, tanto producción como consumo de biocombustibles en México. Y me encontraba en México que no hay una política realmente dirigida, es muy mínima esta política para el desarrollo de esta industria y de los beneficios que puede traer esto, que realmente me lleva a plantear, que he visto que no está hecho en México, a plantear cuáles son los verdaderos efectos si México implementará una política integral en todo el país para el consumo de los biocombustibles. Otra barrera que he visto es que, de nuevo volviendo al caso de Brasil que produce biocombustibles de caña de azúcar y Estados Unidos produce biocombustibles de maíz, en México he encontrado que no es tan sencillo trabajar con estos cultivos, no solo por el uso actual de estos, sino por la misma organización social y económica que hay alrededor de estos cultivos, son grupos muy cerrados que conllevan a un análisis mucho más complejo. Sí, o sea, México tiene, o sea, está muy atrás para el nivel de desarrollo económico de este país, pero tiene una oportunidad muy grande de desarrollar esta industria que va a tener un beneficio social muy grande tanto para los pequeños productores también o desde luego los grandes productores y en términos ambientales la reducción de los gases de efecto invernadero, pues están demostrados que con estos biocombustibles de segunda generación los efectos son muy grandes y muy positivos y es en esa dirección donde se tiene que mover México, no a la dirección de los biocombustibles de primera generación. Gracias por ver el video.